La unidad deportiva Carlos R. González era el escenario perfecto para el desarrollo de Athletic Fest, evento organizado por el municipio de Saltillo donde participan al menos 600 atletas de diversas partes del país. El Athletic Fest está sábado 8 y domingo 9 a partir de las 9 de la mañana. El sábado tenemos contemplado terminar alrededor de las 11 de la noche y el domingo alrededor de las 5 de la tarde. ¿Qué va a haber? Mañana a las 9 empezamos con CrossFit de 9 a 5, a las 5 empezamos con estas peleas, alternadamente Box y Moatai, para terminar te digo aproximadamente a las 11 de la noche. Y el domingo continuaremos con las finales, por decirlo así, del CrossFit y Jiu Jitsu. Todo lo que es Jiu Jitsu, los combates de Jiu Jitsu van a ser el domingo y las retas de básquet de 3x3 ambos días. Además, aparte tendremos, como ya los dijimos, ambiente familiar, va a haber grupos de baile, de cantantes, de bailables, música, área de comidas y todo, área de niños, vamos a tener brincolines, pintacaritas, todo esto para que pasen un fin de semana diferente y en familia. El evento estará abierto a todo el público en los horarios ya mencionados. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.